Me voy al otro móvil, Carolina, dale, vamos con tu móvil, Caro. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en nuestra esquina habitual con el concejal Esteban Domina. Lo hemos invitado por un tema muy particular que seguramente le interesa a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, que es el crecimiento urbanístico, que por allí hace falta que alguien le ponga, como algunos dicen, el cascabel al gato. El concejal presentó ya hace un tiempo un proyecto que fue aprobado ya en comisión. Este proyecto genera, Esteban, la idea de formar una comisión mixta para controlar un poco el crecimiento por allí desmedido de la ciudad de Córdoba, ¿no? Así es, Carolina. En realidad apunta a una revisión y actualización integral de todo el paquete de normas que tienen que ver con el desarrollo urbanístico. Hay un conjunto de normas, de ordenanzas madre, que rigen el desarrollo de la ciudad y que, sin embargo, ya están muy antiguas, porque son de la década del 80, están por cumplir casi 30 años. Fíjate que vamos en la ordenanza 12.000 y pico, de las que se están aprobando últimamente, y estas son todas 8.000 y pico. Pero en ese lapso de tiempo se han ido agregando modificaciones, parches, rectificaciones, que hacen que hoy sea un verdadero laberinto el tema de las normas urbanísticas. Yo te digo así, súper sintéticamente, cuáles son esas ordenanzas madre, para que el público entienda el volumen de lo que estamos hablando. Una de ellas se llama fraccionamiento del suelo, que tiene que ver con todo lo que es parcelas, loteos, barrios cerrados, country, o sea, cómo se puede y debe subdividir el suelo de la ciudad para llevar adelante un determinado proyecto. Otra se llama uso del suelo. Esta es la que establece los llamados patrones. Patrón rural, residencial, industrial, espacios verdes, porque la ciudad está zonificada y no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Esta es otra ordenanza madre. Otra, ocupación del suelo. Esto es lo que podés construir en cada parcela. Cantidad de metro, altura, retiro, todo lo que es la normativa que depende de la zona, por eso esta se divide en dos, área central y el resto. Esta es, por ejemplo, la que establece la altura máxima de los edificios, que hace poco fue llevada a 38,50. Y en todo este proyecto, aconsejal, déjame que le pregunte, que seguramente unas preguntas que tienen los chicos ayer en el piso, tiene que ver con las redes cloacales, con el consumo de energía, con el consumo de gas, que también preocupa y creo que no ha pasado el tiempo y nadie ha pensado en eso, ¿no? Va de la mano. Cuando decimos desarrollo urbanístico, decimos que la ciudad de Córdoba ha crecido mucho, pero no necesariamente bien en los últimos años. Ha crecido más a instancia del interés privado, en desmedro del interés público, del interés general. Yo no estoy haciendo un ataque al desarrollismo, hay buen desarrollismo y mal desarrollismo. Pero lo cierto es que Córdoba ha crecido más al impulso de los desarrollistas y de sus proyectos que de una planificación del Estado. Felizmente, yo creo que estamos en una etapa donde hay margen para revisar, frenar un poco esto, ordenarlo. Así que nuestras propuestas van en esa dirección. El tema de la infraestructura que vos señalas es crucial, es crucial. Todo el mundo sabe que hay un montón de edificios que no están habilitados porque, por ejemplo, no tienen la provisión de gas. Otros que no pueden acceder a cloacas porque las redes no dan más. O sea, hay que hacer una revisión, no solo de esto, de la normativa, sino de aspectos estructurales, entre ellos la infraestructura. Porque, en una palabra, la ciudad no puede seguir creciendo así a la Bartola. Hay que ponerle un límite a esto y empezar a armonizar el interés público con el interés privado. El concejal lo escucha, Lagarto. Sí, buenos días, concejal Domina. Hola, Aldo. ¿Qué tal? La pregunta mía es la siguiente. Si esto tiene alguna posibilidad de pegarle una miradita por atrás, yo sé que las normas no son retroactivas, pero hay cosas que están realmente mal hechas. Le doy un ejemplo chiquito nada más para comenzar la charla. Hay barrios que han sido autorizados a instalarse al lado de, por ejemplo, fábricas que contaminan. Hace muy pocos días hubo una manifestación de vecinos. Bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? Porque el barrio está autorizado y la empresa está autorizada. Es así, Aldo. Hay un montón de hechos consumados de esta naturaleza, porque hay que aceptar que en los últimos años se ha hecho de alguna manera cualquier cosa en materia de desarrollo urbanístico y no se han aplicado las normas y en otros casos se han dictado normas como trajes a medida para facilitar determinado emprendimiento sin tener demasiado en cuenta el interés. Un dato al que usted menciona, hubo recientemente en los últimos meses una inspección que detectó 100 edificios en altura en infracción, en abierta infracción a los retiros, a la altura, etc. Bueno, muchos emprendedores estaban acostumbrados que eso se venía arreglando y al final el municipio hacía la vista gorda. Felizmente hemos logrado, trabajando a la par de los funcionarios municipales como oposición, a que se ponga un límite y que realmente se castigue y se multe como debe ser. Y no solo eso, que en algunos casos se obligue a dar marcha atrás como usted lo plantea. Hay un edificio emblemático, miren, todos los que van por San José de Calazán para arriba, ahí cuando llegan a Boulevard San Juan, miren para arriba. Hay un edificio que está casi construido en el medio de la calzada. Esa obra está frenada por nuestro impulso, porque no puede ser que se siga haciendo cualquier cosa. De todas maneras, hay muchas obras donde ya hay gente viviendo que también están en infracción a las normas. Eso yo diría que es una transición, pero hay que ir pensando algo en el presente y en el futuro. El régimen de concertación público-privada que rigió hasta no hace tanto, permitía y facilitaba hacer cualquier cosa a cambio de nada. Hay algunos emprendimientos que son en ese sentido simbólicos, de que la ciudad ha permitido hacer cosas para beneficio privado sin recibir nada a cambio. Hoy hay otro régimen, se llama de convenios urbanísticos. Yo soy un tanto crítico porque no es, a mi forma de ver, el mejor diseño, pero reconozco, porque nobleza obliga, que es un avance con relación a lo anterior. Porque por lo menos fija algunas reglas de juego para que las cosas se hagan mejor. De todas maneras, sigue faltando una planificación integral. Este nuevo criterio para manejar las reglas de juego, ¿en qué manera va a incidir en el famoso batallón 141? Y no incidió, porque el debut de la ordenanza de convenios urbanísticos, Aldo, fue precisamente ese, habilitar el emprendimiento del 141. Yo pataleé mucho, lo hablamos con usted, porque es el último pulmón verde de la ciudad. Recordemos a sus oyentes, a su audiencia, que son 22 hectáreas en el corazón de la ciudad, contiguas al Parque Sarmiento. Eso estaba, en el marco de una de las ordenanzas que mencionamos al principio, calificado, categorizado como espacio verde, como reserva verde. Por lo tanto, el llamado uso del suelo y ocupación del suelo no permitía construir. Se hizo por la vía de excepción, que son estos convenios urbanísticos, la nueva versión de la llamada concertación público-privada. Lo cierto es que ahí se van a levantar 400.000 metros cuadrados, con todo lo que significa, con el impacto en infraestructura, que decía Carolina, en conectividad. O sea, bueno, lamentablemente no es el mejor ejemplo de que las cosas estén cambiando. Yo prefiero pensar que eso es más parte de la mala historia pasada y que ojalá se pueda rectificar de aquí en adelante. Y que cada vez que se apruebe un emprendimiento, se facilite un emprendimiento, se piense en el impacto que tiene. Otro de los convenios urbanísticos, Aldo, fue la aprobación de un megaemprendimiento ahí sobre Boulevard Las Geras. Bueno, quien pasa cada mañana por ahí, sabe que para tomar el puente centenario o ir para Alta Alta Córdoba, eso está colapsado ya. Imagínense si le metemos ahí un impacto de 400, 500 o 1.000 familias viviendo en la zona. Por eso digo, Córdoba pide a los gritos que cada cosa que se haga, sin prejuzgar para nada, se haga contemplando. Primero el interés general y después el impacto que sufre la ciudad, porque viene, insisto, creciendo mal y ya hay situaciones límites, muy difíciles de manejar. Está bien. Bueno, muchas gracias, Domina, muy gentil, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, Aldo. Hasta luego, buenos días. Bueno, ojalá que podamos corregir todas estas cosas de la ciudad, que es un desastre, como avanza, ¿no? Un desastre, pero bueno.